Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo vengo hoy muy decepcionada, decepcionada nuevamente con el Partido Socialista. Yo no lo llamaría Pleno, yo lo llamaría Teatro y a partir de ahora les voy a llamar Teatro porque es un órgano en el que el alcalde y el Grupo Socialista no dan explicaciones, por lo tanto, no vale para nada. Se le hacen preguntas en las que durante estos días de completo ocultismo sobre lo que pasa en el equipo de Gobierno con la concejala no adscrita, se iban a dar cuenta en Pleno, se puso una moción sobre la mesa por parte del Partido Popular para que se diera cuenta en Pleno y no se dijo absolutamente nada. No se dijo si la iba a mantener en el equipo de Gobierno, que nosotros entendemos que la va a mantener porque es lógico y se deduce que de aquel comunicado que hizo esta concejala hay una promesa por parte del alcalde de seguirla manteniendo en el equipo de Gobierno. Yo también quería oír unas declaraciones del portavoz de Ciudadanos que sucintamente creo que las dijo, aunque me hubiera gustado que hubiera sido un poco más explícito, en el que no se sostiene, evidentemente, gobernar con una persona que ha abandonado su grupo municipal para irse a no adscrita y no dar cuenta al partido por el que fue elegida en este municipio. Una concejala a la que ya dijimos en el Pleno que respetamos los motivos por los que haya abandonado su grupo municipal y que se lo tomó muy a mal. No entendemos por qué. Yo la respeto como concejala no adscrita, una figura totalmente legítima y constitucional dentro de la corporación, pero desde luego como vecina de este pueblo y como compañera no la puedo respetar dentro de un equipo de Gobierno porque es una concejala no adscrita ningún partido político y eso crearía un precedente en este municipio creado por el Partido Socialista Obrero Español de San Fernando Benares sin igual. Porque vuelvo a reiterar de las acusaciones que hace este alcalde o aquel alcalde sobre que Izquierda Unida ha gobernado con concejales no adscritos. No, los concejales no adscritos han pertenecido a la corporación. Señora Lourdes, que también lo afirmó usted también, parece que usted y el alcalde tenían bastante consensuada la explicación con la que nos iban a explicar en el Pleno su situación, pero no, Izquierda Unida no ha gobernado con ningún no adscrito. Los no adscritos han pertenecido a la corporación, como la respetamos que pertenezca a la corporación, pero desde luego no con delegaciones de Gobierno. Y es una falta de respeto del Partido Socialista a sus compañeros, a los que no defenderé yo, pero evidentemente es una falta de respeto a sus compañeros seguir sosteniendo una concejala que ha abandonado y decir que el problema lo tiene Ciudadanos. Pues no, señor alcalde, el problema lo tiene usted y lo tenemos todos los vecinos y vecinas de este pueblo, a los que usted ningunea, ninguneando a los partidos de Izquierda como hace pleno tras pleno, que sinceramente, bajo mi punto de vista de mi partido, es una vergüenza viniendo del Partido Socialista.